Yo quiero aquí decir que Liberación Nacional cree necesaria una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. Pero no sólo de control político, no, 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 de todo, de todo el reglamento integral y las únicas dos versiones, las únicas dos versiones que hay en esta Asamblea Legislativa, serias, integrales de una reforma al reglamento que permita trabajar mejor en la Asamblea, la presentó el diputado Fischmann Sonsisky, la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, los 24 diputados y diputadas. De Liberación Nacional. Es la mejor propuesta que hemos tenido. El resto son modificaciones muy marginales que en nada ayudan al mejor trabajo legislativo, ni desde luego a un trabajo que permita ver agenda legislativa y que permita control político también. A lo cual nunca nos hemos negado y que nosotros efectivamente estamos aquí dispuestos a que la Asamblea Legislativa no sólo trabaje aprobando proyectos, no sólo trabaje rechazando proyectos, discutiendo proyectos, sino también que se discuta, se vigüile, se fiscalice la administración pública. Pero hagamos el balance. Nosotros hemos dicho incluso, si sienten que afecta la labor de oposición o la labor de control político, estamos dispuestos a que la reforma del reglamento entre a regir, entre a regir a partir del 2014. Para que no crean que aquí entonces lo que se trata es de cuartar ninguna posibilidad ni de control político, ni desde luego de agenda legislativa. Pero algo deberíamos heredarlo en forma seria al país y yo diría a las próximas integraciones de la Asamblea Legislativa. Y es mejor hacerlo ahora, en este momento, que no estamos todavía en campaña electoral. Por eso, Liberación Nacional siempre ha estado de acuerdo en una reforma al reglamento. Y reconozco, quiero aquí reconocer, que también han existido otras fuerzas, desde luego el diputado Fichmann-Sonsisky, pero en la comisión del reglamento no se pudo avanzar. Esperamos que la reactivación de la comisión que se dispuso en días anteriores pueda, por lo menos, volver otra vez a analizar las propuestas integrales de una reforma al reglamento. Esto que nos permita decir. Y mientras no se reforma el reglamento, yo quería indicarle que voy a enviarle a los jefes y jefas de fracción a sus oficinas, para lo cual pido el receso también para discutirlo con algunos de ellos. Una, dos mociones, 208 bis para hacer un trámite especial y más rápido a la ley 17.868, ley de responsabilidad fiscal, y a la ley 17.677, ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal. Y para eso quería el receso de los 15 minutos y lo quiero, señor presidente, pero me parece que ha sido importante el debate que se ha presentado.